Ah, Radio T. Le digo, por eso el que me da, pues le digo, ¿no? ¿Qué voy a reclamar? Yo quiero jugar nada más. Claro. Dile que te den la 8. Comienza a jugar con la 8 que te atrae más suerte. Porque él también había jugado con la número 8. Claro, claro. Fue más recomendación por César que por... Que utilizar la 8, ¿no? Qué bueno, qué bueno, Jairo. De verdad que sí. Llevar la 8 de Cueto, wow. Aunque el maestro se retiró los últimos 3 años, utilizó la 10 y la capitanía, porque obviamente, pero con la 8, bueno, con Cueto, compartiste equipo en el 91, se me estaba olvidando. Sí. El último año del maestro. Sí, sí, sí. O sea, le digo que desde ahí, más o menos, hay una amistad enorme con César. Qué bueno. Nos hablamos siempre, me escribes siempre, preguntando cómo estoy. Y lo llamo porque, bueno, él, por el tema este de la región, ha estado ahorita por Piura, siempre llamándolo también para ver cómo está, cómo anda, a ver si necesita algo, porque, bueno, estamos así para apoyarnos. Nosotros somos una amistad fuera del fútbol que se ha fortalecido bastante, ¿no? Qué bueno. Bueno, y volviendo al año 95, bueno, ya pasó lo del clásico, se quedó en la historia, esa alianza queda en la historia y ese 6 a 3 no se borra justamente de ahí. Y alianza finalmente siendo superior todo el año. O sea, todo el año superior le ganó todos los clásicos al Laú, le ganó a todo el mundo, termina con las manos vacías. Sí, sí. Hasta el Laú, justamente. Sí, sí. Llegaste a jugar, no recuerdo ahorita la alineación, no la tengo de la mano, pero llegaste a jugar ese partido. Sí, 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 estuve en ese partido. Pero muchas bajas alianzas. Hace gol Roberto Martínez. Tuvo muchas bajas alianzas, me parece. Sí, sí. Llegó que desarmado. Ese partido, bueno, ya dirigido por Julio César, por Uribe, que Julio César fue el que me puso a mí de volante de contención, de 6. Ajá. Porque yo jugaba de 8, yo jugaba por fuera. Ok. Y Julio César me pone de 6 preguntando, porque bueno, en ese entonces se lesionaron, si no más no recorre Fran Ruiz, Sosani, y entonces acá jugaba de 6. Lo puso de defensa. Y a mí me preguntó si yo podía jugar ahí, y yo le dije, Julio, yo juego donde tú me mandes, y yo me las arreglo. Claro. Y él fue el que me puso ahí de seguida, y a partir de 95 yo termino mi carrera de volante de contención. Qué interesante. Y el 96 ya me parece que son tus primeros partidos como capitán también. Sí. El 90. Ya en el 95 ya, yo algunos partidos había salido capitán con Julio César. Con Julio César ya, yo termino el año siendo capitán en el 95 con Julio César. Ah, ok, ok. Gualdín también subía capitán, amiga Gualdín. Sí, en el 95 se intercalaba con la capitanía, pero después me vuelvo a terminar siendo capitán y en el 96 ya empiezo cuando viene este... Gil. Gil, ya con Gil, este, bueno, empiezo siendo capitán ya definitivamente. Es un año interesante, me parece, no estoy seguro, pero me parece que es uno de tus mejores años en el 96 en puntaje, en titularidad, en todo, contando la selección, contando, desmiénteme si me estoy equivocando, pero yo desde afuera, viendo, leyendo y metiéndome al fútbol, yo te vi así, como uno de tus mejores años en el 96. Claro, claro, por eso digo, yo debuto en la selección en el 95, tengo pocos partidos, este, amistosos, muy poquitos, y ya en el 96 con Juan Carlos, este, es que ya empiezo a ser titular en la selección, e incluso dentro de Alianza era el único casi que era llamado, nada más, o sea, Juan Carlos dejó de llamar a algunos, este, porque ya Pepe no estaba, Pepe estaba en México, eh, Gualdir a veces era convocado, este, bueno, era, era, el único de Alianza que, que era convocado era, era yo, o sea, eh, prácticamente, sí, sí, prácticamente era yo, entonces, este, y era el titular, el, este, con Juan Carlos, me, me asenté más en la selección, eh, y en el 96 tengo la regularidad que, importante con Alianza, sintiéndome también muy importante dentro del plantel, ¿no? O sea. Claro, claro, claro. De lo que quería realmente tanto el club como, como el técnico en ese, en ese entonces. Eh, yo quería ir justamente a ese 96 redondo para ti, titular en la selección, capitán de Alianza, con promedios altos en cada partido, eh, siete puntos para arriba. Eh, Juan José, eh, para preguntarte algo que, quizás, quizás, quizás no. Pero, te lo digo así, eh, recuerdo ese fin de año donde se iba a Balán, estaba despidiéndose Balán, hizo un gol a Pesquero, ¿me acuerdo? Pesquero, ¿eh? Pesquero, ¿eh? Pesquero. Un clásico también aburridazo, eh, que igual se fue a la, a la Copa Libertadores. Eh, y después de eso, yo estaba, me acuerdo que yo estaba trabajando en R700 con el deporte, con Alan 10, y todos decían, hoy, Jaios se va a Cristal. Así me dijeron, no te pases, yo, Jaios se va a Cristal. Ya, estamos preocupados, ¿no? Y me decían, hoy, Franco, sí, mira, está en la selección, capitán de Alianza, se lo quiere enjalar. Y en ese entonces, te digo, Cristal ya era tricampeón. Y Cristal tenía esto. O sea, que se tenía todo. O sea, tenía todo. Pero pasaron los meses, y te vimos en Alianza en el noventa y siete. O sea, ¿te busca el noventa y seis? ¿Te busca ese? Sí, tengo una conversación con, con el final, don Pepe Ramburu primero, que fue el que me, me, me propuso un poco eso. Eh, que si había la posibilidad de ir a, a Cristal, yo le dije, que, este, bueno, yo, la primera opción Latina Alianza, le dije, eso fue lo primero que le dije, la primera opción Latina Alianza, porque he crecido ahí, por respeto, y por todo lo que me ha entregado Alianza, este, yo primero quisiera conversar con Alianza, antes de poderlo escuchar a usted. Este, porque no quisiera escucharlo, y después ir con esa propuesta, Alianza, necesito que me des, este, mira, me dando esto a Cristal, y necesito que, que me, que me dé más, ¿no? O sea, entonces, este, yo, no hablamos nunca de, de números, solamente de una posibilidad. Eh, habían hablado conmigo de una posibilidad, pero dije, no me, no me digas número, nada, porque primero tengo que hablar con Alianza. Y cuando yo hablé con Alianza, yo les, y les hice saber también de que había una posibilidad de Cristal, pero que no, este, eh, no había escuchado nada de número, porque primero quería hablar con ustedes, y yo me senté a conversar, y en el, en el día que nos sentamos a conversar, este, arreglamos la situación de Alianza, o sea, no, 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 no vamos a vuelta con con eso, o sea, no, lo llamé a don Pepe, le dije que, que definitivamente, este, que muchas gracias por, 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 este, por, por haber pensado en mí, pero bueno, la medición es poder continuar en Alianza, ¿no? Bueno, esa, esa, esa es una pregunta que yo tenía guardada por años, eh, Juan José, ¿por qué? Porque cada vez que alguien me preguntaba y me decía, oye, este, Alianza, ¿quiénes son tus referentes, no? Y yo me acordaba de ti, y decía, pero no, pero ese es tu referente, señor, otros equipos, y yo le decía, sí, y mis amigos íntimos lo saben, pero Jayo le dijo, no a Cristal, por lo menos le dijo, no, porque Alianza está primero, y eso, te lo digo, y te digo como hincha que puedo decirte así frente a frente, te agradezco, ¿no? Por esa sinceridad, por esa, eh, honestidad para, para con Alianza, ¿no? Porque no voy a juzgar, ni soy quien para juzgar a nadie que haya elegido así o asá, pero esas cosas se agradecen, esas cosas se agradecen, eh, o sea, la, la, la fidelidad, la lealtad, y bacán contigo, de verdad, sí. Gracias. No hubo propuesta, igual más adelante también hubo propuesta de, de la U que me fue a buscar a Roberto Martínez. Ah, si lo habías haciendo esa vida, ¿qué año fue eso? Roberto Martínez me va a buscar después que regreso de, sí, después que regreso de España. ¿El dos mil dos? Dos mil, dos mil, dos mil, dos mil, tres, más o menos, dos mil, tres, más o menos, dos, regresaste, Alianza, con Franco Navarro. Regresé dos mil dos, pero en dos mil tres, él me estaba, casi terminando el dos mil dos, para el dos mil tres, me, este, me dice si, si me gustaría ir a la U, no, o sea, como vivía cerca de donde yo vivía, este, que, él me dijo que el gorro González quería hablar conmigo, y, y, este, y que, y que, si había la posibilidad, diría, le dije, es imposible, o sea, no hay forma, le dije, de que pueda, que pueda ir a la U. Yo te agradezco, pero, mira, mi apellido está tan identificado con Alianza, que, 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 si, que, que me pueda sorprender lo que pueda sorprender, este, para mí, sería un, traicionar un poco a lo que yo creo, y a lo que yo pienso. Claro, gracias, Juan José, de verdad que gracias por confiar, estos, estos datos que nos estamos enterando, que en tu carrera futbolística, pues, se dan, se dan, eh, y llegan, y llegan las, las, las propuestas, y todo, tú llegas a un año noventa y siete interesante, donde ya se germinaba, eh, algo que Alianza quería, en la base del noventa y tres, es la base del campeonato del noventa y siete, y estás tú en la base, ¿no? Sí, sí, veníamos, este, ya, un grupo, ya ganando conmigo, ¿no? Ganando experiencia, ¿no? En el noventa y tres, este grupo fue avanzando, algunos se tuvieron que ir, fueron subiendo otros, apareciendo otros, este, pero ya había un grupo grueso que, que, este, que, que se mantenía, y ya se conocía, ya tenía años jugando juntos, y creo que fue importante eso para Jorge Luis Pinto, cuando llegó con nuevas ideas, con nuevas propuestas, este, un enfermo de la parte táctica, de, de las comidas, y todo lo demás, cosa que no se acostumbraba mucho aquí, sí, 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 no se acostumbraba mucho acá en Perú, este, pero nos fue inculcando todo eso para intentar llegar bien a, a, a los momentos, este, que nos tocaba rendir, ¿no? No, José, eh, yo te quiero hacer una consulta, solo si tuvieras un poco más de tiempo, si, si tendrías unos minutos más, porque, eh, estoy viendo que me va a marcar, en cuestión de tres minutos, me va a marcar, el Instagram te marca en una hora, y comienzan treinta segundos, te quedan treinta segundos, así, tipo cabina de internet, te van a sacar, entonces, en algún momento, no sé si podríamos hacer, enlazar nuevamente, porque, de verdad, muchas cosas que, que hablar, bueno, a todo esto, eh, Jorge Luis Pinto, Jorge Luis Pinto, esa es, es, es picante, ese año, la prensa vende mucho, ¿no? Y todos leemos, y, ¿qué pasa con Jaios, no? ¿Por qué, este, qué pasó? ¿Por qué no? No sé, este, ¿qué significó para ti, Jorge Luis Pinto, eh, finalmente, Juan José? O sea, bien, o sea, en alianza definitivamente vino y, este, cambió un poco el chip del, del jugador, ¿no? O sea, este, con propuestas nuevas, con, con otra idea de, de trabajo, este, trabajaba muy duro en la pretemporada, muy duro. ¿Qué fueron a Arequipa? Fuimos a Arequipa, bueno, yo llegué de, de, de una selección, y yo me fui a Arequipa, yo, yo no hice toda la pretemporada, este, yo, yo estaba en una selección y voy a Arequipa, en una preselección, pero, de una sub-23, no recuerdo, creo. ¿La de Uruguay, puede ser? Ah, la que jugó, Guadalupe, Ferrari. Sí, sí, la Argentina, creo que fue eso. Argentina, ah, Tandil. Tandil, de esas. Ya, ok, ok. Y yo llevo allá, este, pero ya, faltaban pocos días para regresar, pero él pide que vaya para allá. Entonces, fue un poco de entrenamiento, y yo incluso no había llevado, este, este, zapato, porque él me había dicho que simplemente había, iba ahí para entrenar, para solamente desintoxicar el, del campeonato del, del periodo olímpico su-23, y, y que porque había un partido mitoso con Melgar. Este, eh, yo no había llevado, bueno, entonces dije, no llevo zapatos, nada, no se lo dejo en Lima, fui con, con ropa, con, con mi implementos para, para entrenar, para hacer toda la parte física, nada más, y, este, cuando llega el partido, me dice, este, como era así de, de, de loco, me dice, Juan, pero ahí, el mismo día, en el partido, me dice, Juan, este, cándete que vas a jugar. Le digo, le digo, pero, este, yo no te digo, Juan, me hablaste por teléfono, me dijiste que venga, porque, bueno, íbamos a, para estar con el grupo, para estoxicar y todo lo demás, y que, nosotros quedamos, este, y en ese entonces estaba Lobito, el utilero, dice, utilero, Lobito, dele un par de zapatos, le digo, ¿cómo puedo hacer mis zapatos? Le digo, ya le voy a dar un par de zapatos, no había mitad, ya, 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 ya me sentía un poco fastidado, me dice, me hace venir de un, después de un viaje, de un campeonato, pero bueno, voy a entrar, voy a jugar, le digo, pero no me siento cómodo en realidad, ¿no? ¿Es el primer partido de Pinto, me parece? Sí, 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 en el punto de vista, claro. Y, y bueno, ahí fue, una pequeña que le digo, no, que yo mando, pues, yo te estoy acercando de que voy a entrar a jugar, le digo, pero yo te estoy diciendo que. Ya había una. Una foto ahí. Te estoy diciendo, te estoy diciendo mi punto de vista de que, o sea, si hubiese sabido que iba a jugar, por lo menos me preparaba esto para poder jugar, me has hecho entrenar un par de días aquí, este, y aparte, la altura choca, en realidad chocaba un poco siempre bueno, ya en total jugamos ahí después conversamos primero pensé darte descanso pero después no, para ir viendo el equipo después del partido comenzamos a hablar y es ahí donde ya comienzamos a bueno, a hablar una conversación en base a lo que él quería de parte mía claro, pero ya comenzó el año un año duro para Alianza pero también con resultados que se fueron dando poco a poco no tanto en la Copa Libertadores porque fue de trámite prácticamente, pero sí en lo que quería Alianza era concentrarse en el torneo, ya que Cristal estaba con la cabeza en la Copa Libertadores que le fue muy bien, y la U estaba en otra, y Alianza comenzó a ganar de pronto justamente me está marcando el Instagram mi estimado igualizo, tipo cabina de internet ok, entonces vamos a hacer una pausa, será cuestión de dos minutos y nos reenganchamos de repente unos minutos más caudillos, por favor listo, volvemos con Alianza Radio TV la segunda parte con Juan José Jaiolea y y y y y y y